Amigas y amigos legisladores, muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Antes que nada quiero agradecer a la Comisión de Turismo, a todas las y los integrantes de esta comisión que me toca presidir por su voto unánime para esta iniciativa de ley que propuse hace casi ya un año y que hoy gracias al buen trabajo parlamentario de todas y todos los que estamos en esta Cámara pudo salir adelante. Mi reconocimiento a los equipos técnicos, a las coordinaciones y lo más importante a todas y todos los diputados que sí amanecemos, que son todos los que estamos aquí, con ganas de que le vaya bien al país. Muchas, muchas, muchas gracias. Esta iniciativa, amigas y amigos legisladores, modifique el artículo 7 de la Ley de Turismo, mismo que permitirá a partir de la votación que ustedes den a este artículo y que será votado en unos minutos más, permitirá que la Secretaría de Turismo ya en ley pueda coordinarse con la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y ustedes me pueden decir, y esto a mí como ciudadano, amigas y amigos que nos ven en casa, ¿de qué me sirve? Primero que nada les sirve porque hoy la Secretaría de Turismo no tiene en su ley la posibilidad de coordinarse para hacer trabajos de estrategia de seguridad con los municipios y con la Secretaría de Ciudadana de nuestro país. Necesitaba estar en ley. Por eso propuse esta reforma de ley, para que se pueda coadyuvar a partir de ya con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y se puedan construir políticas públicas con el gobierno federal, los gobiernos de los estados y los ayuntamientos para reducir los índices de violencia en municipios de tipo turístico de todo el país. México, amigas y amigos legisladores, tiene dos mil 479 ayuntamientos, de los cuales cerca de 600, según el Inegi y la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, tienen vocación turística. Según la Cámara de Comercio nos dan sus datos que tienen vocación turística. Casi el 20 por ciento de los municipios de nuestro país tienen vocación turística, pero en ley no había nada que protegiera a los operadores turísticos, a los ciudadanos que viven en esos municipios turísticos y que tienen que enfrentar todos los días el vaivén de personas que vienen muy amablemente a consumir a sus municipios, a generar empleo, a generar turismo, a aprender de las grandes fortalezas de las tradiciones que tiene nuestro hermoso país. Amigas y amigos legisladores, el gobierno norteamericano en sus recomendaciones emitió alertas en el 129 estados del país para que sus ciudadanos tuvieran cuidado al visitarlos. Respetuosamente les digo, la mejor forma de solucionar los problemas de seguridad, y lo quiero decir con un gran nivel de conocimiento, de respeto pleno y de búsqueda de soluciones, es que todos los gobiernos se sienten en la mesa de la solución. No se puede polarizar cuando se trata de seguridad, no se puede destruir cuando se trata de construir una agenda que ayude a resolver los graves problemas de seguridad que tiene todo nuestro país. Todas y todos los gobernadores de nuestro país, yo creo que tienen ganas y voluntad de que se resuelvan sus problemas, pero tienen que hacerlo de mejor manera. No se le puede echar la culpa solamente a un sector o a otro, todos deben de estar en la mesa y en la mesa no se debe hablar de política, se debe hablar de seguridad. Por eso esta ley, este artículo es la antesala para que desde el gobierno federal, en coordinación con los estados y municipios, se pueda construir esa mejor agenda de solución para los problemas de inseguridad que aquejan a todo el país. Yo vengo de Coahuila, me tocó enfrentar de manera seria y responsable a los criminales más peligrosos y juntos, gobierno federal en su tiempo, gobierno estatal y gobiernos municipales, los 38 de Coahuila, solucionamos de forma clara, responsable y apegados a derecho los problemas de inseguridad, tanto que mi ciudad, Saltillo, hoy los últimos siete años tiene apareciendo en el Observatorio Nacional y en las encuestas de percepción de seguridad del país como de las cinco ciudades más seguras de nuestro país. Eso no se logra con improvisación, se logra con planeación, con formalidad, sin polarización y con construcción de acuerdos de todas las fuerzas políticas. La seguridad no se politiza, la seguridad se construye con acuerdos, con respeto y con ganas de que las cosas avancen por el bien de las y los ciudadanos que son los que nos tienen aquí. Muchas gracias y les agradezco bastante a nombre de las y los coahuilenses su voto para esta iniciativa. Muchas gracias. Gracias.